¡Muy buenas chavales! Soy Cremelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy vamos a hacer un opening muy especial, sinceramente En este caso no por la cuantía de alfapack que vamos a abrir Sino más bien por la historia que viene detrás Porque en este caso no me habla directamente la persona que es la dueña de la cuenta Sino que me habla el hermano mayor de esta persona Tal cual, ¿vale? Hace una semanita me dijo un muchacho que si le podría hacer el favor De a su hermano abrirle la cuenta, ¿vale? Sé que eran pocos alfapack, sé que sería muy cortito el vídeo tal y cual Pero dice que le haría muchísima ilusión ¿Vale? En este caso me dice para aquí Dice, se llama Lucas, pero le gusta que le llamen Luquitas Tiene 11 años y es delicante Le encanta el fútbol y es del Atlético de Madrid Grande el Atlético, aunque yo soy del Madrid, ¿vale? Pero aunque también te digo que no me importa demasiado el tema de los equipos Ya que el fútbol actualmente me da un poquito igual, la verdad Un dato curioso es que solo consume YouTube y Twitch para ver tu canal Dice que eres su referente de R6 y su YouTuber favorito Además aprende mucho contigo, casi me gana ya en R6 Sus personajes favoritos de R6 son en ataque IQ y Zofía Y defensores Doc y Jäger Y yo cuando vi esto me dije Tío, en plan, ¿de qué vale tener 10.000 millones de alfapacks? Y en este caso luego hay una persona que, bueno, que le da igual tu contenido detrás O que es fan o le gusta tu contenido, pero sin más, ¿vale? En este caso tenemos aquí a Luquitas, ¿vale? Pues que es muy seguidor mío Así que, ostin, que tenga solo YouTube y Twitch solo para verme a mí Es en plan, ostin, ¿sabes? Qué guay, qué chulo, sinceramente, sí, grado Vamos a abrir estos 25 alfapacks Y luego lo que vamos a hacer es ir a una partida a ver si conseguimos otro ¿Vale? O iremos a una casual Porque sí, la verdad Porque, bueno, por si acaso, no sé Yo sí jugarán muchos rankers Pero bueno, vamos a ver qué tal Y lo he dicho, cuando leí esto me sentí súper, súper bien, ¿vale? En plan, súper, qué mono, ¿sabes? En plan, que un muchacho en este caso solo tenga una plataforma instalada O solo se meta a ver YouTube o Twitch Solo para verme a mí, ¿sabes? En plan, joder, qué guay, ¿sabes? No sé, me mola mucho La verdad, encima que viniese su hermano mayor a decir Oye, mira, pues, podrías hacer un favor Y de hecho, para que veáis cómo es la cosa, ¿vale? Os soy totalmente sincero Este mensaje fue de hace un par de semanitas Le dije que lo haría, ¿vale? Pero luego se me pasó que el tema de McLean tal y cual El muchacho me lo dijo, ¿vale? Su hermano me lo dijo Se llama Cristian Si no estoy mal en la cabeza, ¿vale? Me dice Bueno, es que a mí me importaría tal y cual Eso que hablamos en su momento Sé que estás liado con el tema de McLean En plan, hostia, pues, es cierto, ¿sabes? Porque hay veces que, bueno, hay veces no Soy muy despistado Soy muy, eso Soy muy olvidadizo Y hay muchas veces que me pasa, ¿vale? Que estoy haciendo unas cosas Por eso me compré una agenda, ¿vale? Para apuntar cositas Ya sabéis Y si no os lo cuento Una anécdota es que cuando Bueno, la idea de comprarme una agenda Vino a raíz de que Estuve hablando con una empresa De hacer una promoción con esa empresa Y no me acordé de hacer esa promoción Hasta siete meses más tarde, ¿vale? Que fue cuando me acordé de todo eso Fue en plan de Anda Y esto que ha pasado ¿Vale? Y a raíz de eso, bueno, no me compré la agenda Pero sí que me compré un calendario ¿Vale? Tengo que apuntar las cositas Actualmente el calendario no lo tengo ¿Vale? Porque es muy aparatoso Y tengo sí o sí una agenda, ¿vale? Aquí he apuntado todo lo que tengo que hacer en el día Lo que tengo que hacer el día siguiente Por ejemplo, hoy jueves ¿Vale? Así de seguro Tenía puesto aquí Abrir cuenta Alphapack Lucas Tal cual, ¿vale? Porque si no se me olvida Tal cual, es que soy así También tengo que apuntar un par de cositas más Pero bueno Es que es así, compañero Es así Soy un poco patoso Un poco olvidadizo Con todo, la verdad Y menos mal que me compré una agenda Porque vaya de vida Por cierto, vamos a ver que le toca A ver si le toca algo interesante Porque en principio Sus atacantes favoritos son IQ de élite Zofía Defensores Doc Y Jager A ver si le toca algo interesante Para sus personajes Y lo dice Y luego vamos a ir a hacer una partidita En PS4 En PS4 A ver qué tal, compañeros ¿Y sabes qué pasa? Muchas veces Como que no me di cuenta De la cantidad de gente que me ve O de lo que puedo llegar a hacer ¿Sabes? Simplemente por jugar desde mi casa O por hacer tonterías desde mi casa Tal cual, no me di cuenta Por cierto, le he tocado Esto de IQ Aunque debe decir Que ese para mí Es un poco feillo La verdad ¿Sabes? O sea, muchas veces No soy consciente De la repercusión Que puedo llegar a tener En ese sentido ¿Sabéis? No sé si os pasa Que digáis Hosti, pues mira No es de YouTube Pero es de otra cosa Y me pasa más lo mismo Que la mero Que estoy haciendo cualquier cosa Y le estoy haciendo feliz A mucha gente ¿Sabes? Pues aquí me pasa eso Y en plan Juli Y de hecho Este golpe de realidad Me lo doy Cuando voy a algún evento ¿Vale? Yo no era consciente De que tenía Repercusión Hasta que fui a eventos ¿Vale? Fui a eventos Y lo Mira, lo más Lo más chulo Pero a la vez así Feino Que me pasó ¿Vale? Mira este Fue en un evento ¿Vale? Que además fue En este último Sí, en este último evento Que fui a Madrid En la Madrid En la Madrid En el Quick Vamos a hacer Una pequeña pausa Estábamos para allí Ya en el stand Bueno, en el evento Tal y cual Y de repente Me encuentro un muchacho ¿Vale? Que estaba casi llorando En plan Caramelo, Caramelo Hostia, llevo Que llevo todo el día Para encontrarte Dice Casi me iba ya Porque mis padres No sé qué Dice Soy de Badajoz también Soy de donde De tu ciudad también Dice Caramelo es un placer No sé no sé cuánto El muchacho No sé que ya tendría ¿Vale? Porque no recuerdo su cara ¿Vale? El muchacho En plan Empezó como casi a llorar Y luego empezó a llorar En plan Digo Que no te pasa nada Que no pasa nada Bueno, no me acuerdo Si lloró Pero porque estaba Como casi llorando La verdad Y luego cuando eso En plan No me acuerdo Si me hice una foto con él O le firmé Una foto o algo Luego cuando Cuando me fui Fue en plan Hostia, tío En plan Que me sentó muy Joder Mucha ternura Muy Hostia Me entré Hasta antes de llorar Y Chris ya lo sabe En plan Digo Joder En plan Que un muchacho Que sea de mi ciudad Haya venido aquí Hasta Madrid Solo para verme a mi Porque era así O sea Dice Solo he venido Para verte a ti Y casi no te veo Porque me iba allá En plan Hostias Digo Me dio mucha No sé Algo muy raro En plan Joder Tío Y por eso Me di cuenta En plan No sabemos Lo que Lo que tenemos Lo que somos ¿Sabes? Hasta que tenemos Este golpe de realidad Que decimos Hostias ¿Sabes? No sé Me sentó Bastante bien Pero me hizo Como tener ganas De llorar Y en plan Joder En plan Que un muchacho Vaya a otra ciudad Solo para verme Aunque sea de su misma ciudad En plan Joder Digo Ya que tiene admiración ¿Sabes? Y creo recordar Que me dijo Que De hecho Si Diría que Era de PC Y lo agregué O eso creo Porque luego Lo agregué Pero no No sé si lo apunté mal Que seguramente O me lo dijo mal El nombre ¿Sabes? Pero bueno No sé Que me sentó Ahí un poco En plan Me gustó Obviamente me gustó Vale Pero en plan Joder Que pena ¿Sabes? En plan Que el muchacho Solo haya venido aquí Para verme a mi Etc Y casi no me ve En plan Joder Perdón No está tocando nada Todo esto La verdad No me engañaros No sé Y en otros casos Más de lo mismo La verdad De un padre Ir con su hijo En ese mismo momento ¿Vale? Su hijo No sé cuántos años tendría La verdad Todo chiquitillo Tendría 6 años 7 años Dice 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 Mi hijo es muy fan tuyo No sé qué Dice Te vas a hacer una foto con él Digo Sí, sí, sí Y me hice la foto con él En plan Era súper pequeñito El niño sería No sé Yo de edad No entiendo ¿Vale, gente? El niño sería Yo que sé Como de la mesa Hasta aquí O sea Bueno, igual un pequeño más grande No sé Todo pequeño 6 años, 7 años 8 años No sé qué edad tendría ¿Vale? Pero era todo pequeñito Más al lado Iba con el resto de Giant Gaming No sé si era el padre O el hijo Creo que el padre Era de De Giants Tenía el resto de Giants No sé Pero me moló mucho La verdad Y luego eso En los eventos Cuando más lo No sé Cuando más veo Todo ese cariño ¿Sabes? Que por ejemplo No me podéis transmitir A través de una pantalla ¿Vale? Porque a través de un comentario Podéis decir Caramelo, te amo Por ejemplo ¿Vale? Como se dice Caramelo De churros a 2 euros ¿Sabes? ¿Se nota el cariño? Sí Pero no es lo mismo Que verlo en un evento ¿Sabes? Que ves a toda la gente Con esa lagrimilla en los ojos En plan de la ilusión ¿Sabes? Que está súper guay No sé A mí me encantan los eventos Por eso Y fíjate Que la primera vez Que fui a un evento Fue en la Drijas de Valencia ¿Vale? Hace 2-3 años No recuerdo Y allí ya me conocieron Que realmente era bastante pequeño Y tal Pero había gente Que ya me conoció y tal Pero ya por ejemplo En esta última Matrix Week Ahí ya fue una locura La verdad Porque encima Claro En un evento de R6 Que esté para allí tal y cual Encima Oye Que voy a estar por aquí No sé no sé cuánto Pues claro Hay mucha más gente La verdad Y por ejemplo Cuando fui a Canadá Conocí también a una familia Que era Creo que de México Que también me conocía La verdad Eran Dos hermanos Y la mujer Me dice O sea No es verdad La mujer La madre ¿Vale? La mujer de los niños ¿Te imaginas? La niña con 15 a 16 años Y la mujer 17 No de eso Eran dos muchachos Uno era más grande que otro Tendría 16 años 17 Y el otro un pelín más pequeño Tendría 12 años O cosas así ¿Vale? Y luego iría con la madre Y con el padre No lo sé Porque no lo vi Pero bueno Se hicieron todos una foto conmigo Primero yo con los muchachos Y luego con la madre A sola Decían que eran muy fans míos Y tal y cual Digo hostia Hasta en Canadá ¿Sabes? En plan que no estaba ni Yo qué sé Ni en Europa ¿Sabes? En Canadá En Canadá Mi pana No sé Fripe un poco La verdad O sea que vaya a tomar Por saco del mundo Y me conozcan allí Uy Danny Khan está online Muy bien compañero Muy bien Danny Khan Bienvenido seas Ay pues ya se han acabado Las arpa pack Vale pues le ha atacado Una caca No me engañaste Le ha atacado Un buen Una buena cacota La verdad A ver Ay no hay nada No No Digo a ver si hay Pase de batalla Pero no No hay pase de batalla Qué caca Vale mi gente Ahora si me ha entrado ya Una partida Bueno Me han elegido este personaje La verdad Somos 5 para 4 Acabamos de empezar Con eso os lo digo todo Pero bueno No pasa nada Si apenas llevamos 6 meses Sin tocar R6 en consola No preocuparse Este año Tal cual Este año diría que no he jugado A R6 en PS4 O sea Sí a R6 en PS4 Diría que no Vale No hay nada por aquí Vale Perfecto Vale pues Vamos hacia abajo Ojito a ventanas Parecen Vale Parecen perfectas No Han tirado una cámara ¿Por dónde han tirado una cámara? Ah han tirado una cámara por What? Bueno Para aquí tenemos Ah no tenemos Ahí va Bueno sí con Kali Con Kali Tiene que ser con Kali tú Con Kali amiga Kali Perfecto No 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 Ahí está Venga Vamos compañero Que entro a tope Entro a tope Entro a tope Vamos mijito Vamos Perfecto Buah Eso va a ser un duro ¿Cómo se ha apuntado? A ver si se apunta este Se dispara el otro Vale lo he dicho 6 meses sin jugar Estoy muertidísimo bro No me acordaba ni como se apuntaba tío No me acordaba ni como se apuntaba tío Me cago en la madre que me parió Me he apodateado tío Tío ¿Cómo se apunta? No me acordaba Digo ¿A cuál se daba el flash? No me acordaba ¿A cuál se daba el flash? Creo que era la R1 Le he dado tres veces a botones diferentes Sin saber cuál era tú Bueno Esto es lo que pasa pues Por meterse a jugar Con No sé Sin saber si los controles La verdad No pasa nada Pero otra cosa no Matro 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 Qué buena Qué buena mijo Qué buena Qué buena Explícaselo Explícaselo Ese también No Que tienes una puerta Olvida el de abajo Olvida el de abajo Ah que bien Ah Nastra Amigo Nastra Pues mira Le faltaba ese Lo he dicho Tengo sus sensibilidades puestas No se la he cambiado Por si acaso Porque luego se me ha olvidado Cuál es la que tiene y tal Pero bueno No preocuparse Quería agradecerle en este caso Juguando una partidita Aquí Pues eso Hemos matado a uno También te digo una cosa Que me lo he cargado y no sé ni cómo Porque llevaba media hora Para intentar flashearlo Y no recordaba Qué botón era La verdad De hecho Siempre que juego en directo Bueno siempre Cada vez que juego en directo Y tal Cada vez que juego en directo En PS4 Con subs A R6 Lo tengo que decir En plan Oye Cómo se hacía tal cosa Cómo se mira drones O cómo se mira cámara Porque no tengo ni idea La verdad Siempre se me olvida Y de igual que me lo digáis ahora Porque para cuando juegue de nuevo Pasarán otros seis meses Y se me va a volver a olvidar Sinceramente Vale De hecho Fíjate Casi me he quitado hasta el escudo Vale Porque he puesto el escudo delante Usado al tío este Pero Pues no Lo que he hecho Si he pegado un porrazo Pero cómo se ha flasheado aquí Creo que sale R1 Vale Después de tres intentos Ya lo he hecho Vale Aquí no me dicen nada Pero no pasa nada Lo he dicho No pasa nada Aunque perdamos esta partida Sinceramente Tengo que decir que yo en PS4 Me divierto mucho jugando La verdad Me parece muy divertido Jugar en PS4 La verdad Pero más que nada Porque pasan cosas Súper random Súper extrañas La verdad Como todo eso En plan Madre mía que liados Por ejemplo Aunque en este caso Yo que sé Sea porque no me acordaba De los controles Pero siempre que juego en PS4 Me divierto mucho Eso sí Acabo con las manos de trozadas Al menos con los shooters Acabo con las manos de trozadas Porque aprieto mucho Todo Aprieto mucho el mando La verdad Vale Me habrá visto Case consorte Ahí va Me ha visto gente Confirmamos Me ha visto Vale Es una pena Que estemos Cuatro Desde el primer momento Pero bueno Somos así de guays La verdad Vale Vamos a ver Vale Es al R1 Al R1 Este se pega Vale Supongo que irá para arriba Tengo las detrás Mía La verdad Vale Estamos entre la punta Ya Vale Acuérdate No Mata 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 Ahí va Corre mijo Corre Que bien Me hay conmigo Mustafa Grande Mustafa Ay Joder macho Que guay La verdad Que nervios Y la pobre Alia Era tan fácil Matarlo Que al final No lo he matado yo Porque no era capaz Contamos 1-1 Ven que remontamos Esta shit Vamos compañero Defensa ahora Vale Defensa con 4 Archivo Joder Encima nos va a tocar En serio O sea Encima Mira Encima que estamos 4 Nos tocan las peores posiciones Del mapa Tío Tú te crees Vale Pues Es que no es normal ¿No? Esto debería hacerlo bien Te he dicho Que falta uno Pues más probabilidades De que toquen mejores posiciones Tú te crees 5 de ellos Todo el rato Les toca tanto en garaje Como arriba En las mejores posiciones Ahora nos toca a nosotros Venga Pum Archivos Estamos 4 Da igual Sois unos cracks Eso es muy cierto Así que venga Y además también la cuenta De Luquitas Luquitas es crack Vamos mijito Vamos Lo que no tengo muy claro Es donde voy a estar Seguramente me quede En oficinas O en visa Seguramente sí O en oficinas O en visa Lo he dicho O aquí o arriba ¿Vale? O aquí o arriba Ah Toma de paso Vale Me vamos a quedarnos En oficinas ¿Vale? Arriba En oficinas Vamos a ver si podemos Hacer algo por aquí Intentamos romper esto Vale ¿Cuántas balas tenemos? Tenemos bastante ¿Verdad? Sí Vale Pues aquí a ver si podemos Hacer algo Si no Pues bueno Tiramos por trampillas Y listo ¿Vale? Roto el cristal Cosa mía Va con delay Sí Va con delay Uf Pues eso creo que pasa siempre No es tan fluido De hecho No es nada fluido Aquí en consola ¿Dónde vas? Se ha metido ya Sí El delay se ha metido Tú Aquí Sé que están aquí De izquierda Están abajo Vale Tenemos que ir para abajo Hay que tirar a esa amiga Hay que tirar a esa Ahí va Que tenemos uno en mi espalda What the fuck Ah Era el docker Que estaba corriendo Ah pues no Madre mía Vaya castaña Tú Vaya castañada Pensaba que iba a tirar El C4 más lejos Pero Pues va a ser que no La verdad A ver Ay que timing Coño Ese es justo el que estaba En la puerta ¿Sabes? ¿Veis? Va todo como muy lagueado ¿No? Y esto no es De hecho Fíjate Tengo 21 de pintu Va todo como súper lagueado Eso es normal gente Que vaya así Raro en consola Lo he dicho No, no juego nunca ¿Vale? O sea Este año lo he dicho No he jugado Y han pasado 6 meses Imagínate Y lo he notado O sea Lo he notado muy muy bestia En la ventana arriba O sea He pegado un Claro He pegado un par de tiros Y la ventana se ha roto Al rato O sea Literal Venga Una posición más o menos decente Venga va Eh ¿Cuál me cojo tío? Bueno te voy a cojar el pulse tú O sea No sé Es raro O sea No debe ser así Me refiero Tú rompes el cristal Y el momento que se rompe Suena Aquí tú rompes el cristal Y suena al rato Vamos a compararlo de nuevo ¿Vale? De hecho Ha sonado como si le hubiera pegado Un tiro más tarde En plan No Vamos a ir a verlo ¿Vale? Lo he dicho Si perdemos esto No pasa nada ¿Vale? Aquí lo que cuenta No es el resultado Sino la diversión Y me he divertido Un huevo y medio La verdad Con esos ruseos Con glitch Entre comillas De no saber Ni cómo se flasea Voy para arriba Hay alguna ventanita ¿Vale? Mira por ejemplo esta Hola Ah que se ha roto la ventana Y no me da cuenta A ver ahora A ver No ahora sí Ha sido antes que rara ¿Qué cosa más rara? Pero ¿Has habido de cuenta Que me he cargado La ventana No ha sonado Qué extraño ¿Verdad? Va a caer para arriba Tú Aquí podría comunicar Vamos Madre mía Es complicado Ahora me te digo Voy a caer por aquí Para que seguramente venga Vale He reúne el pulse Perfecto Vale pues no No van a venir por aquí Qué extraño ¿No? Pero Pero sí Tiene problemas de sonido El juego Al menos aquí Están dentro ya ¿No? Están dentro ya Ay Y me viene uno por atrás Pero madre mía Yo no tendré el timing De mi vida ¿No? O sea Este mata al compañero Que está dentro Y va por atrás Y justo miro por ahí Y no lo veo Pues muy bien la verdad Vale pues mi gente Es la tarea Así le da Un placer Un buen SLS Y nada Decidme lo dicho Si hay problemas De este estilo ¿Vale? En plan de que tú Pegas un tiro a la ventana Y se suena el rato O no suene Como aquí O sea ¿Has habido de cuenta Que pega un tiro Pum 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 Todo el rato Y al final Pues ha pasado lo que ha pasado La verdad Vale No creo que esto Se pueda remontar La verdad También te digo una cosa Que es la hora de comer Y voy a ir a comer La verdad Y aunque lo he dicho Me divierte jugar en PS4 Pero me divierte Para dos partidas ¿Vale? Luego ya me aburre Así nada Un placer Un buen SBC Y nos vemos El que te he pedido Luquitas Muchísimas gracias por ese No sé Por dejarme esa pedazo de cuenta Crack Nada Espero que te vaya todo muy bien Y lo mismo Díselo a tu hermano ¿Vale? Que es un crack también Para haberme lo dicho Porque bueno Así gracias a él Un placer Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós